¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y el día de hoy estamos de regreso con más batallas épicas y el mod que tengo preparado para hoy Yo siempre suelo decirles traigo un mod épico porque siempre elijo mods poderosos, mods de mucho poder Pero esta ocasión no, más que épico a mi me dio risa y por eso decidí traerlo al canal Pero antes de mostrárselos, permítanme recordarles como siempre que si ustedes le dejan like a este video Denle like y vamos a tener otro episodio más de Dragon Ball Xenoverse Entre más likes tengamos, más pronto voy a subir el siguiente episodio de Dragon Ball Xenoverse ¡Eh! Esa no se la sabían, ¿verdad? Entre más likes tenga, más rápido subo el siguiente episodio de Dragon Ball Xenoverse Además, si se meten al canal, pueden encontrarse con un montón de videos de Dragon Ball si se los han perdido Pues está la lista de reproducción, están otras series buenísimas que no se las deben de perder Y ahora sí, sin rodeos, ah también por cierto, por cierto un detalle importante que les quería comentar en este video Es que Dragon Ball Xenoverse 2 ya está a punto Falta muy poco para que salga un par de, bueno, no un par de semanas Pero ya faltan días para que salga Dragon Ball Xenoverse Así que estén atentos a las redes sociales, síganme por Facebook y por Twitter Para que se enteren el día en el que sale el primer episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 De verdad, síganme por Facebook y Twitter, aquí abajo en la descripción están las redes sociales Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Y sin más rodeos, permítanme enseñarles el mod del día de hoy No, 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 no es este peloncito Es, no, 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 tampoco es este verdecito De hecho, en realidad es la fusión de ambos Este, señores, su nombre se llama Prilin Sí, es Prilin Yo sé que suena como albur, suena feo Pero así se llama El asunto aquí es que lo que me da muy mala espina Es que estos dos monos son de los que suelen morirse en todas las temporadas de Dragon Ball Z Así que esperemos que el hecho de que estén fusionados En vez de que aumente la probabilidad de que se mueran Aumente la probabilidad de que sobrevivan Yo optaría por que aumenta la probabilidad de que sobrevivan Eso es lo que yo esperaría Así que vamos a elegir a este Hay dos Uno que tiene Kamehameha de dispersión Ajá Creo que me quedo con este, eh Me gusta más la habilidad de Disco Destructor Así que vamos a elegir este Y vamos a ir aumentando Vamos a irlo probando así como que De lo más bajo A lo más Eh, terrible, ¿no? Vamos a hacerlos que se desquiten de todos los que los han matado El primero de todos Napa Sí Agüiwi Agüiwi tenía que ser Napa ¿Dónde los va a destruir? Pues donde los destruyó la primera vez Que creo fue aquí, ¿no? O fue acá No Fue aquí Fue aquí donde los mató por primera vez Así que vamos a este sitio ¡Es hora de la venganza! Kirilin y Picoro por fin se van a desquitar de todos aquellos Que los maltrataron y que los humillaron frente a millones y millones de televidentes A ver, espero que le hayan aumentado los atributos aunque siguen pareciendo iguales Pero a veces les aumentan la velocidad y tal Aunque yo me acuerdo que Kirilin Ya era rápido de por sí ¡Véanlo! ¡Qué velocidad! Mirad, aparte tengo patada Kawasaki Y tengo combo orin ¿Combo orin? ¿Pero qué carajo? ¿Combo orin? O sea ¿Me voy a hacer pipí en la pelona de Napa? ¿O cómo? A ver ¡Orínalo, Kirilin! ¡Orínatelo! ¡Ah! 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 ¡Ah no! ¡Ah no! Yo pensaba que se lo iba a orinar, pero Pues es que combo orin Es lo primero que te imaginas, ¿no? Deberían Eh... Hacerle un poquito más de doblaje esas cosas Porque uno se imagina cosas diferentes ¡Ja! ¡De que me lo voy a reventar! ¡Me lo voy a reventar! ¡Ve nada más que tremenda venganza! ¡Guasa! ¡Qué tremenda venganza! Disco de estructura A ver Uno de esos Sí le atino Si le atino es el colmo, ¿eh? No No le atine Pero él sí me va a atinar No, de hecho su ataque no tiene mucho alcance Que digamos ¡Kamehameha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kamehameha! ¡Ah! Que me dejen lanzarte un Kamehameha ¡Oh no! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿De veras? No le puedo atinar ni un solo Kamehameha Vamos a agarrarlo A ver si lo puedo pescar de las greñas O sea No de las greñas de la cabeza Lo voy a pescar de las greñas de la barba A lo mejor O de más abajo A ver si le duele, ¿no? Pero de algún lado En algún lado tiene greñas Vamos a matarnos ya una vez De una vez por todas Oye Apenas llevo la mitad No llevo ni la mitad De hecho Ni la mitad de la vida Tengo que ponerme más las pilas Eso es Seguimos haciendo Orínalo Ahora sí lo orinas Ahora sí ¡Bien! Seguimos haciendo estos combos Y estoy seguro de que así Nos lo vamos a reventar ¡Rapidísimo! ¡Ve! ¡Ve nada más! ¡Qué tremendos combos! ¡Qué tremendos! ¡Combos! ¡Estamos haciendo! ¡Adiós! El otro Krilin Bueno, el otro Krilin Creo que traía Kaioken Igual Para la próxima Me traigo ese A ver si Le aumentamos un poquito más La velocidad Que puedo hacer combo infinito Con él Porque creo que con este No puedo Golpea demasiado ¡Ay no! ¡Ay! Por poco Y me Me destroza Hace cachitos de Krilin Por poco Pero no Sí sobrevivimos Y de hecho Terminé sin un solo rasguño Vean No hay rasguños En mis brazos Ni en ningún lado Así que La primer venganza De Krilin Fue todo un éxito Todo un éxito Señores Un pequeño detallito Que me hubiera gustado Que le agregaran Esta es una opinión Personal Yo sé que hay quienes Así les gusta el mod Pero el asunto Es que no tiene nariz Y Krilin De por sí No tiene nariz Pero pícoro Sí la tiene Entonces Un detalle extra Hubiera sido Que le hubieran puesto La nariz Para que pareciera Un poquito más pícoro Porque así parece Simplemente un Krilin Verde Con orejotas Bueno Es un detalle ¿No? Que le hubieran puesto Vamos a seleccionar En la siguiente dije El que tiene El Kaioken Y tiene el alma Z Ni siquiera me había dado cuenta El alma Z De Krilin Vean Se llama ¿Por qué siempre yo? El alma Z De Krilin ¿Sí? Tenía que ser Esa El alma Z De Krilin A ver Ahora es hora De hacer memoria Ahora es hora Está mal dicho Bueno Es momento de hacer memoria ¿Quién más Mata a Krilin? Después de Nappa Creo que el siguiente En matar a Krilin Pues es Freezer Pero en su última forma Igual Este No me gusta mucho Y este tampoco Me gusta mucho Así que para hacerlo Más interesante Vamos a elegir A Payasito Freezer Que lo tenemos De este lado ¿Sí? Si ya está Payasito Freezer Aquí Disponible ¿Por qué no utilizarlo De una buena vez? ¿Y dónde nos vamos A desquitar De él? Pues en el lugar En el que me mató Obviamente En el planeta Namek Namek Hussein Como le llamamos En Latinoamérica Que aquí el asunto Ya no hay trampas Para el que piense Que hay trampa Porque estoy fusionado Aquí ya no Porque Payasito Freezer También está fusionado Con Baby Así que No hay trampa No hay trampa Por ningún Lado No Espera Por poquito Y me la aplicas No ahora si me la aplicó Ahora si me la aplicó El Freezer Eso Revéntatelo Revéntatelo Esto está hecho Está terminado señores Creo que Payasito Freezer No va a rendir Uf 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 Es para el otro lado Uf Ni siquiera me atina el baboso Eso le está El chaparrito Tiene sus ventajas señores Ahora es hora De orinarlo Vamos a echarle una miada Ahí va Ahí va Eso Y por si fuera poco Un Kame Kame ¿Qué? No le hace nada El Kame Kame A ver Vamos a intentarlo otra vez ¿Me tiene que salir ese combo? Bueno Por lo menos Me sirvió para salirme De su De su ataque rompedor ¿No? Yo también tengo Ataques rompedores Mono Ah caray No ya Me reventó Ahora si Ahora si ya me reventó Tengo que ahorrar Resistencia A ver Un definitivo Ya para que se le acabe Aunque te pongas atrás Te doy No te salvas Uy Uy Se está poniendo violento Se está poniendo violentote Correle 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 Bueno Vuelale 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 Y no me alcanza Oh pero me esquivó Anda Anda bien Bien hecho Bien hecho Híjole No 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 ¿De dónde saca tanto aquí este carajo mono? Orínalo Y ahora si le aplicamos La del Kamehameha Eso Ahora si me salió Yo sabía que podías Krilin ¿Qué? ¿Qué hizo? Ah levantamiento a la acción Ok Usé el levantamiento a la acción Yo pensé que tenía el disco Pero no No tenía el disco Tenía el levantamiento a la acción Y funcionó Lo derrotamos incluso más rápido Que Nappa creo Si Pues es que jugueteé menos con él Con Nappa Con Nappa como que le quise juguetear un poquito más Porque era la primera vez que utilizábamos a Krilin Y Se merecía que Aprendiéramos a manejarlo primero ¿No? Pero la segunda víctima Se la tragó todita Se la tragó todita la de Krilin Y es así como Krilin Ha cobrado su segunda venganza En contra de Freezer Que técnicamente está fusionado con Baby Pero sigue siendo Freezer a fin de cuentas Así que Es válido Totalmente Lo que no sé es de dónde carajos aquí Que Nappa mata a Krilin Si no es cierto Al que mata es a Picoro Pero es normal Como el día de hoy son uno solo Pues se confunden ¿No? Dentro de sus mentes Se preguntan el uno al otro Oye ¿Y a cuál de los dos mató? Pues quién sabe Pero mató a uno de los dos Así que Se merece morir El siguiente En la lista Cel ¿No? Creo que Cel no mata a ninguno de los dos Que yo recuerde No mata a ninguno de los dos De hecho ellos ni participan en el torneo Así que Se quedan vivos Se te salvaste Cel Te salvaste por esta vez Nada más porque no me acuerdo Si mataste a uno de ellos dos Así que nos vamos con el siguiente El que definitivamente sí Bueno No los mató Pero se los tragó Que casi es lo mismo Casi lo mismo de asqueroso Fue el pequeño Boo Así que Bueno Fue Majin Boo Pero Eh Ustedes me entienden ¿No? Vamos a elegir al más poderoso De ellos Y vamos a desquitarnos aquí En el templo de Kamisama Que fue Si no me Si no recuerdo mal Es donde se comió a Kirilin Ajá Ajá Se lo tragó Lo convirtió en una tabletita de chocolate Creo O en un dulce Y se lo tragó A Picoro creo que lo absorbió Pero a Kirilin Sí se lo tragó Así que se merece Que se lo ¡Ey! 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 Tranquilo Está agarrando a Cocos este mono ¿Qué le pasa? Óyeme Pelea de Chaparritos Ya está Más canico Estas peleas de Chaparritos Se ponen buenas ¡Uf! 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 Se pone interesante la cosa No se deja tan fácil el Boo No es menso No es menso este mono Yo te pesco ¡Ah! Ahora me toca a mí Ahora me tocó a mí pescarlo ¡Ey! Se va a morir Se va a morir No me alcanzas Chaparro No me alcanzas Yo sé lo que Sé lo que te estoy diciendo No me vas a alcanzar Ve estas marometas ¿Eh? Marometas del circo chino de Pekín Ahora sí Vamos a llegar por la espalda Y lo Me lleva ese ataque rompedor ¿Cómo me cae gordo? O sea Me cae bien cuando yo lo utilizo Pero cuando lo utiliza alguien más ¡Me cae gordo! Un ataque definitivo Creo que ya se lo mereció ¿No? Creo que este mono sí se merece Un ataque definitivo De parte de Prilly ¡Dáselo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Que se coma cada uno de tus discos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Eso salió muy bien De hecho casi se muere ya El Chaparro Casi se lo carga ¡No! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Muere! 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 ¡Orínalo! ¡Bien! ¡Así! Y así es como Majin Buu Muere orinado Por Prillin Y otra vez terminé Sin un solo rasguño No le han hecho marcas A Prillin De rasguño Ni nada ¿No? Sigue bien Sigue tranquilo El buen Prillin Muy bien Vas bien Prillin Prillin Picoro Lo que sea Tercera venganza Muy bien cobrada Lo estás haciendo de maravilla Hasta ahora Prillin Te está yendo muy bien Te has ido sin rasguños De las peleas Pero yo creo que Con tres venganzas Es más que suficiente Para despedir el episodio De hoy No lo podemos despedir Desgraciadamente No podemos despedir El episodio Del día de hoy Sin que tengas Que derrotar A Black Lo siento Prillin Yo sé que te estás Surrando del susto En este momento Pero así es la vida Si no lo derrotas No podemos despedir El episodio de hoy Así que Híjole No sé cómo le vas a hacer Eres un pobrecito Krillin Yo sé que también Eres Pícoro Al mismo tiempo Pero La mayoría de ti Es Krillin Porque estás chaparro Y sin nariz Y tiene los seis puntitos En la frente Y incluso Incluso hablas como Krillin Así que Tiene más de Krillin Que de Pícoro Pero Quién sabe Nos puede dar una sorpresa Y puede que le meta Una tremenda Macaniza No, no le hace Ni cosidillas Ah no, sí Ya le hizo Ah no, ya no le hizo Puede que le meta Una tremenda Macaniza Habla que Podría sorprendernos Bien Gástate tu resistencia Mono Siempre Siempre es para mí Muy bueno Que se gasten Su resistencia Desde el comienzo Bien hecho Y esa se la gastó A lo baboso Porque ni siquiera Necesitaba Gastársela Uy Uy Me va a lanzar Su bolita Uy Que me lanza Su bolita Ahí vas Ahí vas Te la comes Toda Hombre Se la está Tragando Todita Cómete Estas también Gracias 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 Bien Otra más Otro más Que muerde El polvo Gracias a los Discos Láser Los discos Blu-ray De De Prillin De Prillin No te cubras Mono Que si te cubres Es trampa ¿Eh? ¿No ves que soy Chaparrito? Ah Te quieres aprovechar De mi Te quieres aprovechar De mi Ya te vi Con ganas Uy no Uy no Uy no No nada de eso Levantamiento a la acción Bien perfecto Con eso estoy Con eso estoy bien Creo que con eso Lo hago Por ahorita Con esa resistencia Y luego recuperamos Un poquito más Perfecto Muy bien Oye levantamiento a la acción Yo no suelo utilizar Esas habilidades Pero ya me están gustando Creo que si es bastante útil Disco destructor Ve para allá Un disco que nadie quiere Ahí te va Un disco de Julión Disco de Julión Al ataque Vas Bien Si le di Disco de Julión Para los que no sepan Quien es Julión Pues es un Es un tipo Que canta Aquí en México Pero canta música De esa tipo Banda Y De esa música Yo no la escucho Personalmente No la escucho Porque no me gusta Pero Hay quien si le gusta Y tal vez Escuchan a Julión Y le entendieron El chiste Ahí te va un disco De Julión Solo yo Me entiendo No me hagan caso Y este fue el final De las crónicas Tituladas El pequeño Hombrecillo Verde sin nariz Que mataba a todos Menos a Epsilon Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Para más videos De Dragon Ball Xenoverse Si ustedes le dejan Su like al video Yo voy a seguir subiendo Dragon Ball Xenoverse De aquí a que salga Dragon Ball Xenoverse 2 Si tiene muchos likes El video Lo voy a subir incluso Más continuamente Puedo subir uno Incluso Ya inmediatamente Lunes El martes Si tiene exageradamente Muchos likes Les estoy diciendo Que si tiene La misma cantidad De likes Que visitas Pues Lo subo inmediatamente Mañana O pasado Si tengo chance Pero el asunto Es que entre más Más likes tenga Más rápido lo voy a subir Así que no se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Te salvaste, Celé Te salvaste Porque estoy seguro De que Prilin Si te hubiera orinado Todito Todito te hubiera orinado Lo han hecho muy bien Los dos Tengo que reconocerlo Incluso con Black Se lucieron Terminaron sin un solo rasguño Pero lamento informarles Que hasta aquí les llegó Hasta aquí les llegó La felicidad Porque Pues el público lo pide Yo no quisiera Porque los dos Son amigos míos Pero tengo que hacerlo Porque si el público Lo pide Pues al público Lo que pida ¿No? Al público Lo que pida Así que Perdóname Prilin Pero te la tengo Que... Ah, estuve a punto Estuve a punto De matarlo Con puro básico Pero no pude 30 segundos duró 31 si acaso Creo que 30, eh Yo vi como que 30 Nada más 30 Ah, pobrecito Prilin